Aquí en Lavallol los trabajadores continúan en la puerta de ingreso, en este caso de la empresa Bridgestone, como parte de las medidas que vienen realizando. La escalada del conflicto gremial, según trascendió, está llevando crisis a la producción. Hasta el momento no hubo acuerdo en las audiencias en el Ministerio de Trabajo en cuanto a incremento salarial y a cuestiones laborales. Mañana volverán a reunirse. La situación es que los trabajadores seguimos con el paro, está bien, y a la espera de que las empresas abandonen su posición intransigente. Hemos tenido más de 30 reuniones donde las empresas repiten una y otra vez, está bien, una misma posición y una misma oferta. Los trabajadores estamos pidiendo solamente un aumento del salario real de un 5% y un reconocimiento para los fines de semana que según las empresas representaría un 15%. De parte de los trabajadores, siempre con la mejor predisposición para el diálogo. Nuestra intención es volver a trabajar, está bien, y producir estas cubiertas que son necesarias para toda la población. Ahora bien, depende de las empresas abandonar la posición intransigente que están llevando adelante. La producción está parada porque los trabajadores han tomado la determinación de ir al paro pidiendo a las empresas que abandonen la posición que están llevando adelante. No se está llegando a un acuerdo porque las empresas no quieren reconocer, entendemos nosotros, ¿no? El gran esfuerzo que realizan los trabajadores. Para ser concreto en lo que digo, los trabajadores trabajan en sistemas de 7x2, está bien, eso significa que están trabajando todos los días de la semana. Y también en sistemas de 6x1. Entonces, los compañeros, para dar un ejemplo concreto, que trabajan durante el turno noche, que ingresan a trabajar 22-30 horas y salen a las 6.30 horas, terminan de cumplir su semana el día sábado a las 6.30 horas del día sábado. Y vuelven a ingresar el día domingo a las 22-30 horas. O sea que todos los días de la semana tienen que estar dentro de planta.